Voy a escribirte una canción por cada vez que te he echado de menos Voy a llenar tu disco duro de canciones con te quiero Voy a triunfar para sonar en la radio para que así me tengas que escuchar Voy a escribirte un mensaje que sin ti no se flota Voy a enviarte todas las cartas de las que nunca fui capaz Tres repletas de tu poderes cuento de mi amor sin calucidad Voy a comprarme un billete directo al centro de tu corazón Voy a quererte hasta la muerte o hasta que nos echen de este salón Voy a invitarte a todas mis fiestas sin que sepas que son en tu nombre Voy a contarles hasta mis padres que me gustas un montón Que me gustas un montón Voy a buscarte por las noches cuando cierren el local Voy a pillarte una cerveza para que te quedes un rato más Voy a llevarte a la boda de mi primo neoliberal Voy a traerte flores blancas para que las puedas colorear Voy a reírme de tus vistas aunque sepas que soy lo peor Peor que toda esa mierda que habla de política en televisión Voy a grabarte un disco bonito de canciones de pop de amor Voy a pedirte que tú estases conmigo aunque quizás digas que no Pero cómo digas que no Si dices que no Será tu peor error проц protecting los videos Voy a saber de las tienes nuevas Gracias por ver el video.